Aplausos 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 Y el que poderte atingar conmigo De acuerdo al derecho que juega con la parte de contratar el derecho Yo soy de un cartuchero que usted está preguntando Si la vemos en tu vida va a tomar Si tengo horas he conseguido ese maldito bien parecido Sexualmente en el poder dito me hace ruido Esa fama y esa fortuna no son cosas que tengan de una Todo, todo, machito, que chida, Diosito, es de favorcito No es Dios quien ayuda Si su deseo se cumple, que no quede en duda Usted hizo un pato con el diablo, eres un cliente, por eso se le habla Y ahora soy de un cartuchero que juega con la parte de contratar el derecho Usted hizo un pato con el diablo, eres un cliente, por eso se le habla Y ahora soy de un cartuchero que juega con la parte de contratar el derecho Que cumpla con la parte de contratar el derecho Soy de un cartuchero que juega con la parte de contratar el derecho Soy de un cartuchero que juega con la parte de contratar el derecho Si la luz crece al malo, imagínate cómo son sus abogados Y todos los que estamos dando para el trino central El infierno es siempre temerido Hay muchas vidas que terminan el lío Lleno de lujuria, amar y ser maldad Por eso nos adaptamos tan fácil al carnaval Los caballeros se hacen pobrecitos Y la pasa de joda y asadictos Viviendo una vida de estrella que no es normal En invierno nadie le conoce Que el perreo se siente mal humano Para colmo le tratan como a ellos famosos le dan infusión Le dicen de gala y encima le pagan Los servizos muertos con el diablo El exigente por eso se les habla De acuerdo a derechos que cumplan con la parte de con la otra que el ritmo Por eso es que le hablo De acuerdo a derechos que cumplan con la parte de con la otra que el ritmo Nuestro cliente es único y irrepetible Pues de bueno hay uno solo Aunque como abogados del diablo estamos inequívocamente a favor de la teoría de los dos demonios Esa que por fin termina con la mentira y deja en claro que el golpe de estado fue por culpa de la guerrilla Fue por culpa de los topamados y del zurdaje Fuiste tú Aunque ahora hagas marchas El culpable de todo Fuiste tú Aunque quieras estimatizar a nuestras fuerzas armadas Fuiste tú Y tus locas ideas revolucionarias Las que provocaron algunos mínimo Casi insignificantes El suceso por parte del estado No me vas a decir que porque hay un montón de documentos Y datos objetivos que afirman que el golpe de estado no fue por culpa de la cabeza No vamos a creer sino más ¿Acaso un montón de documentos saben más de historia que el tercero vigile? No lo creo tú, papi chico Fuiste tú Fuiste tú Queriendo imitar las modas de islas lejanas Fuiste tú Y hacer una revolución como la cubana Tus ganas de torcer el mundo Los atorreros Solo terminó formando un grupo guerrillero En boca en red Ayer recibí Fuiste tú En quien había ganas de golpe antes de su centro Fue la revolución No se acercaba la derecha en la anciana y violenta Y un montón de liberales No se acercaba en peor Para implementar la razón El gobierno que fuera Ante a los poderosos El golpe de espino hermoso Un grupo paramilitar, de civiles armados, fue el que provocó el golpe del Estado y desapareció, agente inocente. Y aunque los 73 ya estaban reprimidos, hubo que implementar métodos represivos contra la subvención y contra el comunismo. Y aunque de su estado, y se quedó callado, fuiste tú, por tu poderes y tu amados y sus atentados. Y yo por el militares están bien callados, y el que todo el entreponera los tiene consumidos. Y se olvidaron donde están los desaparecidos. Y aunque ellos no fueron, no fueron, fuiste tú. Había un solo enemigo, que era el comunismo, para radicarlo como mecanismos, que a veces por error, afectan otras cosas. A los sindicatos y gremios, estudian filas, artistas militantes, o simples y filas, todos se perseguían. Y aunque una bomba acaba, pero la explicación, te canta represión. Y aunque tú no eres, si bien es un terrorismo que lo hizo el Estado, pues fue proteger al buen ciudadano, al que claseán, que nunca hizo nada. Pero hay procesos militares que nos protegieron, como amarilla y proteja en los sueños, hace 20 de mayo. Salud a las abejas, nada más que decir, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Salud a las abejas, nada más que decir, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Salud a las abejas, nada más que decir, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Consecuencia legal, pero sobre todo que no tenga consecuencia hasta la opinión pública. Pero, pero la opinión del pueblo es incontrolable y se va a manifestar ante cualquier injusticia. Jempre de seguridad preso, pasaportes falsos, escuchas ilegales, abogados, ¿cómo está la plaza? ¡Vacila! Senador acusado de 22 delitos de abuso sexual y sin pedofilia, abogados, ¿cómo está la plaza? ¡Vacila! Salto grande, renuncia del ministro, reforma educativa, ausencia del Estado, abogados, ¿cómo está la plaza? ¡Vacila! Es que amenazaron con ir a la plaza y nunca fueron. Pero no se preocupe, doctora, nosotros no nos mantendremos imparcial ante el intento de querer retirar este gobierno. Nosotros lucharemos y desprenderemos la capa y la espada. Sería terrible que quitaran a este gobierno, pero si eso llega a pasar, ¿este bufete, abogados? ¡Estará la plaza y dará la plaza! Y ahora qué va a suceder, ¿cómo será él? Y después, ¿qué es lo que irá a nacer? ¿Qué es lo que va a volver con todo lo que ajustamos? Y ahora quedó funcionando juntos a no decaer. ¡Vamos a la pantalla para dar batalla! Cuando haya un fallo, estaremos un albaño. El costo caliente, ahorramos con colectura. Si lo desplipara, pondremos en más de dos la fobia. Disociate en dos, dos y un día. En la docena y suene, pone ciclovía. Se la ganancha un minuto, con colectura de su moneto. Para hacer un interior, para construir los ríos. Pa' que vos dejes, poco a poquito, de poner nadares en la rambla de pósitos. Y a la mediática, compañería, desde que como en Argentina nos pondremos presídense. No tendrás suerte, ni un poquito. Prefiero un reón así que andra desde mi micro. ¡Vamos a la pantalla para dar batalla! ¡Miren todos los días a esta bocancía! El costo caliente, ahorramos en el milés. Si se nos revela, pondremos a más de dos la gracia. Porque aunque no estoy contento, quedaron pendientes. Cerrar las empresas públicas y todos los jefes. En la docena y suene, vendimos el puerto por ochenta años. Pasamos un gigante, pero a por pasiones achicadas. Y cerramos con educación. En la docena y suene, no se deja meditar. En la docena y suene, no gastamos en la curva sin tablado. Y con toda esa planta le pagamos al licenciado. Cuarta, mira que se arma, la choca se calma. Un programa en contra por el cuadro. Calma, nada nos mueve. Si un medio falla, vamos y nos sacamos como prelú. Vamos a la pantalla, para dar batalla. Cuando hay odores, iremos a buscadores. El costo del Estado, que estaba por el cielo. Si lo deslizamos, le daremos un medio, un sotero. Calma, iguala y calma. Si el papi nos acecha, habrá que juntar. A toda la direcualición republicana. En este encuentro de abogados, la confianza y la confidencialidad son parte de nuestras palabras fundamentales. Incluso la confidencialidad está por encima de la confianza. Y por encima de la confidencialidad está la ética y el respaldo para quien acusa y quien es acusado, así como la transparencia para jueces, fiscales y todo el sistema judicial. Y por encima de eso está la democracia, que necesita de instituciones fuertes para que hombres y mujeres logren el desarrollo pleno. Y por encima de la justicia, la democracia y el desarrollo pleno de la sociedad ¡Están mis amigos! Amigos míos y vos, me miras a los ojos y me aseguras que es mi vida, eso que por ahí andan diciendo te están inventando y te están agrediendo Por lo que hayas tanto que es un odioso Y que no haces ni un odio Y no soporta que te hace exitoso Y solo quiere hundirte un tozo Yo te defiendo, quédate tranquilo Si no te creo, sería un mal amigo No tengaremos que vengan a disparar Vamos a renunciar Ay, amigo mío, te defenderé Amigo mío, yo sé que vos sos incapaz de hacer lo que dicen Si sos un paso que fallaste hace años sería imposible que hicieras un daño Hay que dar la prueba de eso que anuncian Sabemos que hay muchas falsas denuncias Si esto nunca llega a la justicia Entonces no me importan las noticias Amigo mío, si te ha pasado No me está con un fiscal estep echado Deja que un abogado voy por vos trabaje Y solo anda borrando los mensajes Amigo mío, le pido un problema Si en carnaval sufriste algún tema Saca un comunicado, guardate unos días Que en lugar de años volvés y se olvida Amigo mío, tu banda de cumbia ha llegado Amigo mío, no voy a dejar de ir a ver Si te ha pasado, amigo mío Vos siempre tendrás tus derechos Amigo mío, jugaste muy bien De lateral derecho, amigo mío Militante de todas las horas Amigo mío Pase lo que pase, contamos conmigo Diga lo que digas, no importa porque eres mi amigo Habrá un apoyo incondicional Habrá un apoyo incondicional Habrá el mejor respaldo legal Si lo difaman Habrá pensar en lo laboral Y en su entorno familiar Si lo difaman Habrá un poder Habrá usar el poder que tenía curado Habrá que empujarte a un costado Si no para Nadie lo vaya a poner en duda A un amigo se banca Nadie le quite la confianza A un amigo se ayuda Cuestionen todo si se anuncia Y ahora mismo no falta Persigan y traten de pasar A la persona que denuncia Habrá un poco de reaccionar Ante esa forma de cancelar Si lo difaman Habrá rencor Y el día que explote Se vendrá un efecto rebote Si lo difaman Habrá una reacción A tu reacción A mi reacción Habrá que generar indignación Si no para Tu discursito no lo consiento Ni mucho menos tu forma Si no me respetas las normas Me son un poco violento En vez de abrirme a la reflexión Voy a venir de pesado Y siempre voy a estar del lado De mis amigos del corazón Porque tu tiempo ya pasó No jodas más con el tema Vas a tener un problema Con mis amigos del corazón Acá se puede criticar A Dios y al presidente Pero nunca vi que hacer Nadie me toque mi carnaval Gracias a todos